Lo que decíamos, el tema del impacto social, la proyección en turismo. Yo creo que el señor Kecklin en estos momentos ha dicho, saquen esto de acá, pongamos la calculadora nuevamente, a ver, ¿cuánto estábamos proyectados en el 2027? No, de cero, vamos a ver ahora a cuánto apuntamos. Exacto. Por la cantidad de turismo que vamos a hacer. Nos podrá decir además, porque me imagino que cuántos deportistas que llegan, al final viene con las familias, las familias dicen, ok, una vez que terminó, nos podemos ir a, acá al destino, a tal otro, y nos podrá dar las cifras de cómo se movió el termómetro del turismo. Considerando que en la región, Perú es uno de los países más baratos para visitar. O sea, no es lo mismo irte, por ejemplo, a Uruguay a pasar un solo día de vacaciones que en el Perú. Ok, claro. Sin ir lejos, Chile siempre es cuatro veces más caro, un aproximado. Entonces, quien venga a Perú, creo que va a poder tener la economía de poder invertir en un viaje, aunque sea en un tramo corto, acá nada más a las afueras de la ciudad. Ya estamos conectados nuevamente con Joey Kecklin. Joey, te estábamos escuchando. Sí, Pamela. Estamos acá en una reunión, la reunión sudamericana de inversiones en turismo, en hotelería. Mira tú. Estoy contento de ver cómo los inversionistas aprecian el Perú. Lo fantástico que es el futuro que el Perú tiene en turismo, que es una de las columnas principales del desarrollo. En realidad, en el resto del mundo es lo que más empleo provee. En el caso de ahora de Perú campeón, arriba Perú, ¿qué cosa podemos decir? Todo lo que sea la maravilla de haber tenido esta oportunidad de nuevamente presentar al Perú y crear valores deportivos y hacer que haya un involucramiento de la población, hacer que el deporte nos una más, nos integre a los peruanos, nos integre a los sudamericanos. Por donde lo miremos, es una situación positiva, grande para el Perú. ¿Cuál fue el impacto de los panamericanos en el turismo en el 2019? Sí. Se esperaba 50.000 extranjeros y se supone que llegaron más de 175.000 extranjeros. Muy, muy, muy por arriba. Y lo que se tiene que tener claro es que esto es negocio. El Perú recupera y gana plata. Y la plata no es solamente en monedas, sino es en conciencia social, es en mejoramiento urbano, es en valores. Y lo que podría hacer también es buscar que parte de esa ganancia emocional y física real, objetiva, se traduzca en hacer otra vez los interescolares, los juegos interuniversitarios. Hacer que el Perú tenga en los jóvenes competencia, organizada como lo dirá hace 40 o 50 años. Entonces, tratemos. Oh, definitivamente. Señor Kecklin, quisiera preguntarle si, lo que comentaba con Pamela previamente, la elección de Perú, de Lima, como sede de estos panamericanos del 2027, ¿alteran inmediatamente la proyección para este año? ¿Alteran la proyección para el 2027? Definitivamente. Todo es buena noticia. Se mencionó antes que teníamos problemas de la pandemia, sí, teníamos problemas políticos, sí, teníamos, teníamos. Lamentablemente hubo mucha violencia hace un año. Afortunadamente ha decantado en que tenemos una consolidación de la democracia y hay un renacer de espíritu democrático en varios países sudamericanos y en el mundo también. Entonces, hay un buen momento en que podemos aprovechar, si es que estamos en deportes, esta buena ola, y vamos a correrla bien y vamos a ganar la competencia de ser el mejor país que presente los mejores panamericanos. Sí se puede, definitivamente. Estamos contigo, Joey. Gracias por atendernos esta tarde. Un abrazo a la distancia, Joey. Gracias.